En sus fuerzas, él lo entregó todo. Lo que él no sabía es que para ganar no es suficiente luchar. Muero si no vives dentro de mí, pienso, la vida sin ti es morir. Este verano descubrirás la grandeza de fe en una asociación de CTF Music y Juan Salina Records con la participación especial de Pedro Payares. Diego Rossi presenta ¡Muero! Canta sin desueño, amarte es más que el silencio. ¡Muy pronto! Canta sin desueño, amarte es más que el silencio, amarte es más que el silencio. Canta sin desueño, amarte es más que el silencio.